Liderados por la Alcaldía de Cisselejo, en cabeza de la gestora social Angélica Cuevas, 150 niños y niñas de barrios de la zona norte como La Pollita, El Mirador y El Carmen, disfrutaron de unas vacaciones recreativas que les demostró lo importante que son para la sociedad. Con la iniciativa de la gestora social avanzamos en el proceso de vacaciones recreativas a niños de escasos recursos. Por eso se escogieron de la zona norte 80 niños de barrio La Pollita que pudieron disfrutar de un día de esparcimiento, de un piscinazo. Fueron varios los días en los que bajo el lema, jugando y pintando mi tiempo libre, disfrutando, estos pequeños hicieron parte de un campeonato de fútbol, de concursos de pintura, de actividades lúdicas, entre muchas otras actividades. Claro, y estoy muy agradecida por los que me invitaron, porque como ustedes saben, nosotros hemos esperado mucho la piscina y gracias por los que nos invitaron, se los agradezco mucho. Esta semana fue despedida con un agradable día de piscina, donde los participantes disfrutaron hasta el cansancio del agua, el sol y de la amistad. Telenoticias, para estar bien informado.